Chowá, Muska, Abba, Chowwek. Estamos aquí en un diseño cultural muy interesante que hace que se encuentren varios pueblos a partir de una matriz del norte que le llamamos Kiva, de un pueblo que dejó y en este encuentro, como en este congreso de pueblos de naciones, yo quiero saludar a un territorio, un territorio que cumple una labor muy importante en el continente que es de sostener a través de conservar y de un frío de vida conserva el fluir de los ecosistemas desde ese lugar hasta la otra punta del territorio. Así nosotros entendemos la Patagonia y de los pueblos originarios que existieron ahí, que mantuvieron desde lo humano esos pensamientos, esa cultura, esa forma de vivir a través del humano y que pudieron mantenerlo hasta ahora. Yo saludo al hermano, él se llama Gununa Kunna, que le dicen que te huelches, no, sino Gununa Kunna, me agrada saber el nombre originario. Entonces los saludo, hermano, en nombre de los ancianos del sur, de todas las etnias y del pueblo Muska, que es un pueblo en recuperación. Que así sea, los saludo con la hoja donde nosotros sustentamos nuestra palabra. Que así sea, le damos la bienvenida a su pueblo, nosotros sabemos que detrás de usted está todo su pueblo. Así sea usted, mestizo, o sea originario, raizal, pero cuando uno se encuentra desde los territorios, el espíritu del territorio, huyen la gente. Entonces yo saludo a toda su gente, sus ancianos, sus ancestros, su memoria, que está presente. Y para que se una con la de nosotros, estamos en ese momento de reconocer lo que ha permanecido invisible en América. Entonces bienvenido hermano a territorio colombiano, esto es territorio timaná, pero que tiene que ver con la lengua chipcha nuestra. Entonces que así sea. Ya hay, ya hay. Primero darle la bienvenida a mi hermano aquí presente. Saludarlo en la lengua de nuestro pueblo. Decirle que Pajnete Nao. Para nosotros significa muchísimo. Pues que Pajnete, le estoy diciendo, ando andando. Y cuando le decimos Aho, decimos que no guardamos ninguna cosa extraña dentro de nuestro corazón. Que estamos contentos por encontrarnos. Es la alegría del espíritu por reencontrarnos con otro hermano. Y con otro hermano muy especial, que viene haciendo un trabajo tan grande como el nuestro. Recuperar la memoria, el idioma y la espiritualidad de un pueblo. De un pueblo que se creía que ya no estaba. Y sin embargo sigue diciendo, aquí estamos. Al igual que nuestro pueblo en un momento dijo, no desaparecimos, siempre estuvimos. Simplemente que nos habíamos callado y ahora queremos hablar. Ahora llegó el tiempo de hablar. El tiempo que nos conozcan y que sepan todo lo que nuestro pueblo sabe. Porque es necesario. Es necesario para este tiempo entender todas aquellas cosas que nuestros abuelos nos enseñaron. En Walaio, Bacha, Hoquia. Está contento mi corazón por este encuentro en nuestro idioma. Sabemos que los pueblos que en algún momento hemos perdido nuestro idioma, lo que se siente es estar sin él. Sentimos que algo nos falta. Que siempre tenemos una deuda. Y cuando empezamos de vuelta a nombrar esas palabras, empiezan a tener fuerza. El espíritu empieza a agarrar fuerza. Se empieza a levantar. Empezamos a soñar. Empezamos a recuperar la espiritualidad. Cuán importante es el idioma porque nos transmite mucho. Y dice mucho en tan pocas palabras. Y que dice mucho más de a veces una palabra nuestra. Dice mucho más que lo que simplemente a veces damos a entender qué es lo que dice. Es todo un significado cada palabra nuestra. Cada parte de cada voz que pronunciamos remite a un elemento, a una acción, a una característica propia. Así que feliz, feliz hermano de reencontrar un hermano muisca aquí presente. Nuestros pueblos hermanados. Hace mucho tiempo, parte de mi pueblo, de la Patagonia, viajó hasta aquí, hasta esta tierra. Y quedó su evidencia en este territorio. Y volver acá y encontrarle, como reencontrarnos con la familia ancestral. Es algo que lo habíamos soñado en algún momento y no sabíamos si se iba a realizar. Y hoy estamos acá y se hizo. Se hizo realidad y estamos aún cayendo todavía que nos volvimos a encontrar después de miles de años otra vez. Los muiscas y los genenas que ven aquí hermano y todo. Así sea hermano. Muy bien, nos encontramos honrando. La importancia que yo veo de este diálogo, encontrarme con el hermano, es que cuando uno se encuentra en una línea de linaje fundamental, en la profecía del mundo americano dice que cuando nos encontramos, interactuamos, sucede un choque, que no es la palabra exactamente, sino que el encuentro de dos mundos, de dos memorias latentes, ellas se encuentran y se realizan a sí mismas, como una semilla que potencia a la otra. Entonces yo sé que él trae un mensaje aquí para nosotros y de hecho él mirará desde su ojo largo el mensaje que se va a llevar aquí del sur. Pero lo que sí siempre sucede es que él se potencia, potencia su memoria y va a llegar a extenderla ya a su pueblo. O sea, el territorio lo elige para venir aquí, como decir, a nutrirse, nutrir la pulpa de una semilla para él revertirla ya. Y así crecemos, América despierta así, es del encuentro profundo, mirarnos a los ojos. Entonces eso lo veo así hermano. Entonces bienvenido para que podamos tener un diálogo, que pueda llevarse usted en su mochila un mensaje y también llevarnos nosotros para decir, bueno, conocimos, traemos un mensaje de un territorio muy interesante como la Patagonia. Para todos los hermanos que aún están peleando con recuperar su idioma, que sigan, que sigan, que le pidan mucho a los abuelos para poder hacerlo, que los hermanos que tienen su lengua no la dejen, que sigan transmitiéndola, que la sigan hablando, aunque sea solo, pero que la sigan manteniendo, porque esa palabra tiene fuerza. Uno no sabe hacia dónde va a llegar la palabra de uno, ni en qué efecto va a ser en el otro, ni cuál va a ser el resultado. Lo importante es que hayamos dejado la semilla, que la misión que nos encomendaron los abuelos, que nosotros siempre nos preguntamos, ¿por qué nos tocó a nosotros? Los abuelos dijeron, porque era la responsabilidad nuestra, teníamos la fuerza para hacerlo y teníamos que hacerlo, era nuestra responsabilidad, el que sabe tiene la responsabilidad de hacer. Y así fuimos entendiendo este camino y fuimos llevando distintas voces, empezar a encontrar a nuestros hermanos, empezar a reencontrarnos y venir hoy aquí, a juntarnos en un gran encuentro, donde decimos donde vemos mucha gente, muchos territorios distintos, sin embargo estamos todos juntos, todos somos uno solo, y en un mismo ruego hacia la naturaleza, hacia sus elementos, hacia nuestros abuelos creadores, en el mismo rezo es por la paz, por el amor, por la unión de todos los hermanos, empezar a entender que empieza un nuevo tiempo y comienza por uno, comienza en el corazón de uno ese nuevo tiempo, y eso es hacia afuera, terminar con el odio y las fronteras que tenemos, y terminar con todas las cuestiones que tenemos entre todos, y empezar a entender que somos todos un hermano, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, pero somos todos humanos al final de este camino. Y las lenguas, las lenguas nativas están armando un rompecabezas en América, o sea, toda lengua tiene unas sílabas raíz, tienen sílabas, por decir, sagradas, unas sílabas sagradas, y la gente que se ha metido en las lenguas saben que tienen una relación cibernética con la Tierra, y para entrar en relación con el mundo natural, con el mundo de las piedras, de los vegetales, de los animales, aún inclusive de los astros, dicen los ancianos, para entrar es necesario que se vuelvan a recuperar las lenguas originarias. Esto no es una nostalgia del pasado, ni es esotérico, ni misterioso, sino recuperar una lengua, es recuperar al ser humano. Y cuando se recupera al ser humano, se simboliza a través de una huella de sílabas que quedaron en los pueblos, en los nombres de los apellidos, en las intuiciones de la gente, o viene por revelación. Entonces la importancia del territorio es que nos da la posibilidad de simbolizar un mundo nuevo, le vamos a poner un nuevo sentido y significado a un mundo, el que nos trajeron, pero que no corresponde, que sentimos que no abarca lo que nosotros queremos ser. Pero si tenemos la posibilidad de una lengua antigua, significar el mundo y darle un contenido, eso significa, como dice mi compañera, volver a la lengua madre, volver a la madre, a la madre lengua que perdimos, a través de esos sonidos y de todos esos significados y sentidos que la lengua nos proporciona. Entonces, si podemos simbolizar el mundo de nuevo, me parece muy poderoso en América, y la lengua tiene esa facultad, de volver a construir un mundo nuevo, de hablar de otra manera. Eso es lo que yo veo, hermano, porque ellos me han contado que usted es un recuperador de la lengua, a nosotros nos ha tocado también. Entonces, esa es la virtud que encuentro cuando hablamos de la lengua, porque estamos hablando de recuperar lo que está detrás de una supuesta fonética y de una gramática, que es un imaginario que toca los principios de origen de los seres humanos. Y nos alejamos un poco, tomamos distancia de un excesivo palabra de medición, de que todo lo mide, que es la racionalidad, que es una facultad natural de los seres humanos, pero que nos excedimos en ver el mundo desde la racionalidad. Entonces, el encuentro con lo poético, con lo mítico poético, es lo que me parece muy interesante de esta experiencia de encontrar, de hablar de las lenguas. Mítico poético, La Biblia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!